Excusa para no tener elección de gobernadora regional este día 19 de noviembre de este año, el que éstas debían celebrarse conjuntamente con las elecciones de carácter local y ejecutivas, como son la elección de alcaldes y concejales. Y por lo tanto, a mí me parece que entonces es una fecha que corresponde celebrarla conjuntamente con la próxima elección municipal, el año 2020, y no seguir postergando lo que a mi juicio es fundamental, que es democratizar la elección de nuestras autoridades regionales. El Senado lo que hizo fue bajar la norma que acortaba el periodo de los consejeros regionales, y a mi juicio eso vamos a tener que reponerlo en la comisión mixta, porque la única forma de solucionar esto, recordemos que por lo mismo cuando se hizo el cambio en la constitución, se autorizó expresamente a alterar por única vez el periodo de los cores. Lo que pasa es que viene con la elección del año 2020, pero se cayó la norma que modificaba el periodo de los cores, entonces eso tenemos que resolverlo en la comisión mixta.